Hay otra huelga de hambre, esta está protagonizada por padres de familia que están en la fuerza de la Alcaldía Municipal de La Paz, exigiendo tener una canasta familiar de entre 700 a 800 bolivianos. Más o menos hemos sacado ya nosotros, es entre 700 a 800 bolivianos. Nos quieren dar vales para un supermercado. ¿Usted cree que con los vales vamos a salir con un quintal de arroz, azúcar, fideos? De un supermercado donde los precios suben, el doble muchas veces. No, más bien deberíamos agarrar y hay mapa incluso, ¿no es cierto? Podemos sentarnos, negociar, ver de qué opciones, ¿no? Porque ahorita nos hace falta el arroz, el fideo, el azúcar, la leche, la harina. Vamos con último, estamos en vivo a esta hora en la Alcaldía Municipal de La Paz para que vea esta huelga que fue protagonizada. Estamos en la zona sur para que vea usted, ahí está la subalcaldía de La Paz y los padres están ahí en huelga de hambre demandando una canasta estudiantil que va entre 700 a 800 bolivianos. Días atrás hubo protestas y bloqueos en la ciudad de La Paz. Luego se ingresó nuevamente una negociación, sin embargo los padres de familia están rechazando que se les dé vales de alimentación, de compras en supermercados. La alcaldía dijo que el dinero en efectivo no se lo puede dar porque el dinero fue puntualmente designado a alimentación y temen que este dinero que se dé en un bono, digámoslo así, podría gastarse de otra manera. Es por eso que insisten que este dinero tiene que ir 100% a la alimentación.